Hola a todos, soy Sara Roldán y les doy la bienvenida a la segunda edición de Jaivana News. Hoy traemos una noticia emocionante para todos los niños de primaria. Jaivana Educa se enorgullece en presentar la segunda edición de nuestro material educativo basado en el clásico cuento de Pinocho. Diseñado para los grados primero, segundo y tercero, este material busca inculcar valores fundamentales como la amistad, la familia y la honestidad. Incluye actividades de comprensión lectora, ortografía, vocabulario, producción textual, lectura, inferencias y mucho más. Todo adaptado a la edad de los niños para hacer el aprendizaje divertido y efectivo. El material educativo de Pinocho ya está disponible. Padres y profesores podrán realizar sus pedidos a través de nuestra página web jaivanaedu.com o en Facebook. No se lo pierdan. Estén con nosotros para la próxima edición de Jaivana News. Gracias por ser parte de nuestra comunidad educativa.